En Origen Informativo estamos buscando personas en el estado de Colima que hagan cosas extraordinarias. Este día les haremos la entrega de Ramón Medina Archundia, el hombre que con dedicación y pasión tiene el único iguanario en el estado. Bienvenidos a Origen Informativo. ¿Qué es el consumo de la iguana? Este día les hablaremos de esta persona extraordinaria en Colima. Es aquí en el puerto de Manzanillo, Colima, donde Ramón Medina Archundia ha dedicado casi la vida entera al cuidado y preservación de estos animales. Hoy día cuenta con más de 500 iguanas de dos especies, la iguana verde y el garrobo. Sí, buenas tardes. Aquí estamos en el iguanario Archundia, en Manzanillo, Colima, donde estamos conservando, preservando especies de unas iguanas. Iguana verde y la iguana el garrobo. Esa es una especie que está en peligro de extinción. Este es un macho ya anciano que fue agredido para robarlo. Le cortaron su cola. Por lo consiguiente, invitamos a la población, a los visitantes, a que no depredan estos animalitos. Y a las autoridades que nos ayuden a conservar esa especie. Invito a todas las personas del estado, de toda la república, para que nos visiten. El lugar donde se encuentra ubicado el iguanario Archundia, de manera original, era el taller de laminado y pintura que tenía para su sustento y manutención. Fueron ganando espacio al multiplicarse las iguanas de tal manera que obligaron al señor Archundia a desplazarse y ceder el lugar. Es decir, está el amor, la dedicación y el cuidado que tiene a las iguanas, que prefirió poner por encima esta conservación de sus iguanas a su modo de vida, a su sustento. Y fue obligado a salir su taller de este lugar. ¿Cómo llegas al iguanario Archundia? Es muy fácil. Te vienes al centro de Manzanillo, al viejo Manzanillo. Caminas o te perfilas hacia el antiguo Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy día ya no existe. Están las instalaciones, pero ha salido de aquí. Y a cualquier persona que le preguntes dónde está el iguanario Archundia, te van a ubicar perfectamente. Que es importante decirte que este lugar que suple con la naturaleza, con el encante y con la cantidad de iguanas, las necesidades de adecuación física que tiene. No recibe apoyo alguno de institución ni de gobierno para la manutención y el cuidado de estas iguanas. Tú puedes ver tras de mí a niños, a familias que vienen pues a admirar y se impresionan. La verdad es impresionante ver la cantidad y el tamaño de las iguanas que es producto del cuidado. Hay animales que tienen más de 20 años que han sido cuidados. Hace 40 años que inició Ramón. Hay especies que ya desde origen pues no han logrado vivir. Nos dice Ramón que el promedio de vida son más o menos 30 años lo que logra vivir una iguana. Por favor ven y conoce este iguanario Archundia y contribuye con lo que tú puedas. Porque el mantenimiento, la alimentación de este iguanario corre prácticamente a cargo de la familia Archundia. No reciben un peso para ello. Por eso es importante que tú contribuyas. Y que todos empujemos para que la autoridad contribuya con lo propio. Este iguanario, embellecer el entorno está en una situación que la verdad no se lo merece. Porque al ingresar al iguanario y tener la vista espectacular de la naturaleza y de estas iguanas se compensa con creces. Sin embargo, el municipio y el estado me parece podrían contribuir y convertir este lugar. Que ya es un ícono que lo ha conseguido a pulso el señor Archundia. Pero puede contribuir de manera importante el estado y el municipio si así lo desean. Ven a conocer este iguanario Archundia. Esta gente extraordinaria que está en el puerto de Manzanillo, Colima, México.